La fecha notable es que solo tiene un arco único. Es uno de los puentes más bellos de París. La fecha notable es que solo tiene un arco único. Desde 1836, el obélisque de Luxor. Se ha faltado seis años para hacerla en bateo desde Luxor hasta París y le reinstallar. Es en esta lugar que empieza la avenida de Champs-Elysées, dirigida a la Arc de Triomphe. Llegamos ahora al puente de la Concorde, acabado en 1791, con piedras procedentes de la demolición de la Paz.